Oh shit Oh shit Muy bien ¿Querés que lo tire yo? Dale Tirá la voz Mira un gordito Esa Yo te enseño Yo Yo Estamos bien hermanos te cuento que Tiro los renglones para hacer Canciones en renglones Con deficiencias de peones Entonces te digo Usted no provoca convulsiones Para hacerlo con estructuras empecemos Va a saber que en esto la rima Que seguramente doblegaremos Entonces nosotros avanzaremos Pero seguramente mi flow nunca lo superaremos Eso es algo por ver No por existir sino que es algo que vos tenes que leer Para poder entender Entonces seguramente mi rima ahora te va a influir En un daño que nadie lo va a poder comprender Entonces yo la respeto Las continúo, las armo, las desarmo Lo hago a mi manera Seguramente que en esto se enteran a la people entera Que seguramente yo soy de vieja escuela Si hablas de vieja escuela vamos al caso Vieja escuela se arrollaba en el maíz Le daban el cachetazo No era la escuela de antes y no te acordaba Pero este siempre en la old school la improvisaba Y es así como tiene siempre las oraciones Dice que su dedo provoca parkinson O no se que mierda o convulsiones Pero confunden tu rap con tus improvisaciones Y escribes la improvisación Te vas del tema y no podes encontrar la conexión De lo que es rapear siempre en un beat La improvisación Porque este no tiene pizza pero te manda aparación O a cualquier lado como lo hace Entendés frustrado que das Porque este siempre cae en el compás Y es así como es Este toma la merca en litros Porque rapea y hay otros mecanismos En litros La merca en litros Merca en litros Merca en litros La merca en litros Me temorí antes que no llegas al litro Merca en litros Que era eso brud Dice que no es contra el racismo Pero es así, yo te empujo y te tiro al sismo Gente dice que nadie se susupera Pero es de su ball school y todo venía a su... No se superó a sí mismo Hace rato que venís rapeando de cis Pero tu rap nunca influye y nunca te contradecís O contra de esto podés decir que podés rapear mejor Pero contra mí nunca vas a insistir Porque sabes que no, nunca vas a poder Entre frases dice que este te demuestra el poder Y es así, el novel lo tengo pero por mi tema Y es así, lo entendés como te mando para cualquier rato Quería rap inteligencia, inteligencia, quedás frustrado Porque tu inteligencia no tiene ningún genio superado Pero tu ingenio nunca va a ser más que este rapero Yo estoy muy bien para hacerlo en esto Con esto las palabras seguramente Algo que tomes de la blanca Pero en esto seguramente te vas por las mirlas Pasa que vos no te aguantarías una sola de mis líneas Para hacerlo con estos guiones Seguramente en esto, yo digo hoy por improvisaciones Pero en esto vas a ver que yo te provozco es guince Un trauma del pasado, no entrabas en el pupitre Por eso lo venía de esta escuela Cuando me lo comentabas Seguramente que en eso parra dabas Pero vos no entrabas Pero vos querías entrar Y te decía, profesora, ¿por qué no entro? Pero bueno, es más, alguna vez tenés que aprender el colegio No aprendió a modular, no aprendió a decir nada Seguramente que el rap va a decir que sabe Pero él no sabe nada Seguramente sabe captar lo que los demás deciden palabras 3, 2, 1 Replica Voy a contarte algo Sos el ritmico Como que no pude seguir algo, pero va al zoológico Y lo llevan para el... Punt Claro No, no puedo entrar Pasa que me lo olvide Vas a ver que en esto, yo me se ve Pero vas a ver que queda peor que el W Para hacerlo con esto No por esto me tomo las riendas Para hacerlo Pero en esto es sabor a menta Cuando tu rap irá fresco como sabor a mierda Entonces esto es sincero Vas a ver que en esto vos sos un cero Viene a la izquierda Pero para hacerlo en eso tenés que perder la cuenta Pero seguramente que al rapear su amigo te supero ¿Entendés? Yo rapeo y eso se convierte en un mito Que dice que soy un cero en la izquierda muy izquierda El cero mío es tan izquierda que es infinito Y se va hasta donde no podés En realidad este siempre tiene las nociones Este dice que no me aguanto sus líneas Lo que pasa es que vos no entendiste que las mejores rimas hacían en improvisaciones Y de enfrentamientos de la escuela de antes Y es así del rap que es muy constante Y es así como esto no es de antes Yo no entraba en el club viste Pero a vos no te entraba en el coeficiente Y esto es elegante ¿Entendés? No te entraba en un 2x2 más 3 En realidad no te entraba en un 10 Te entraba por el otro esta verga y vos lo entendés Te gustaba de a rato ¿Entendés? Yo tiro el rap muy carco y en tu cerebro el pago Como tus huesos se quiebran y se deshace 3, 2, 1 Pasa el gordito Ismael